Quiere vivir en una sociedad que vive... Me permite eso. Entonces aplica el principio de la subsidiariedad en ese caso. Exactamente. Pero no, cuidado. Es que el principio de la subsidiariedad no es el principio de la colectivización. Que es distinto. Es absolutamente distinto. Y no tengo que dar a todo el mundo beca de comedor. Tengo que dar beca de comedor a quien lo necesite. Pero es que no es en Andalucía como juega. ¿Cómo que no? No, no juega así. No juega así. El instituto, por ser colegio público, lo otorga. O no. El colegio público, por ser colegio público, lo otorga. ¿O no? Que no, que no. No, no, estás equivocado. El que está equivocado. Oscar, ahí estás absolutamente equivocado. Yo no quería decirte. Mira, te puedo decir, para que veas. Estás equivocado. Andalucía no es la comunidad autónoma primero que tiene más funcionarios. Oscar, no, no. Andalucía... Es que yo vuelvo a los datos, no vuelvo a las opiniones. Andalucía... No, en porcentaje no. Andalucía no es la comunidad autónoma que más funcionarios tiene. Aquí tienen la estadística. Después, que no quería yo entrar tampoco en ese nivel de detalle. Vuelvo a lo mismo. Si es que voy a las elecciones, que era el tema que... ¿Me permites? En relación al número de provincias, el mayor. Y de necesidad de provincias, el mayor. Pero luego lo vemos. Lo vemos. Vamos a seguir avanzando, Santiago. Bueno, yo quiero hacer una referencia también al asunto de los subsidios y de las prestaciones por desempleo a la que se refería Begoña. Yo creo que Begoña tiene razón. Y yo creo que las prestaciones sociales y los subsidios son absolutamente necesarios para las personas que están en riesgo de exclusión social. Y de la misma forma, creo que la inmensa mayoría de las personas que reciben algún tipo de prestación lo hacen porque lo necesitan y deseando salir de esa situación. Pero creo que no se puede negar que hay una minoría de personas que están recibiendo subsidios, que están recibiendo prestaciones españoles o extranjeros, y que se acomodan a esa situación. Y yo sí he recibido el subsidio por desempleo. Yo he sufrido un desahucio. Lo digo con toda la sensibilidad del mundo. Y yo he querido salir de esa situación. Con lo cual yo creo que en eso tenemos que ser más ponderados. Todos tenemos sensibilidad social. Un socialista, uno de Vox, la tiene Rafael, la tiene Begoña, la tenemos todos. Pero sí es verdad que hay que vigilar y hay que perseguir el fraude. Yo creo que en eso tampoco se nos tienen que caer los anillos ni aceptar que inmediatamente en cuanto podamos decir que puede haber algunas personas, una minoría, cobrando prestaciones y acomodarse la situación, se nos echen encima los leones de la corrección política. No, no, no. Es que el razonamiento no era ese. El razonamiento era que como reciben una prestación, se acomoda. Uno a repetirle, nadie se acomoda. Deja un momentito. No, es que suena un montón. Déjame hablar a mí. Hay determinados subsidios. Perdona, por cuota de pantalla. De verdad. Sí, se le llamó a tu pantalla. Mira, hay determinados subsidios y además que los conozco profundamente. Y yo todas las he hablado a más trabajadores. Yo he hablado con más trabajadores por el tipo de trabajo que he realizado. Bien. Hay determinados subsidios que son fundamentales. Concretamente, el subsidio para mayores de 55 años y el subsidio por cargas familiares. Y en ambos casos nos estamos encontrando con personas, concretamente el subsidio de mayores de 55 años, que es, bueno, como te decía, lo conozco profundamente, nos encontramos con un sector de personas que les queda, están a 15, 16 o 17 años vista de la jubilación. Y es un sector en el que hay que profundizar en la ayuda. Yo ahí no te diría que exista nadie que se pueda llegar a acomodar, porque son precisamente personas que están viendo peligrar su jubilación. Es más, yo si pudiese, ese subsidio no solo lo extendería en el tiempo, sino que lo ampliaría. Pero para poder hacer eso, tienes que vigilar otros muchos subsidios y otras muchas prestaciones que no se están cobrando con la misma decencia. Y eso ocurre a día de hoy. Mira, existen muchas situaciones y hay que reconocer que el Servicio Público de Empleo de un tiempo a esta parte, te digo, unos ocho meses se han puesto las pilas y lo están vigilando muy de cerca, en las que es un hecho, existe la economía sumergida y digamos que es un poco también economía de subsistencia, vamos a reconocerlo. Y que existe y que es un fraude que de alguna manera también es aceptado por la sociedad, o sea, contra esto, educación y mucha vigilancia, pero existe. Pretendíamos hablar de calendarios electorales y hemos terminado hablando de subsidios. Ustedes, ¿qué opinan acerca de todo lo que estamos abordando? Sira, cuéntanos, ¿qué nos dicen? Pues aunque también nos hablan de subsidios, ellos también prefieren hablar del adelanto de las elecciones generales. Y piensan cuáles son los motivos que podrían haber movido a Susan A. Díaz a esta decisión. Estela, por ejemplo, considera que Susana Díaz está convencida de que va a sacar un buen resultado y si es así, lo usará para presionar y echar a Sánchez. Ángel también cree que sí, aunque no le augura un buen futuro porque considera que fracasará en las elecciones de Andalucía. Jesús también dice que usará a las andaluzas como trampolín hacia las generales. Lo que no valora es que como esté la piscina vacía, menudo porrazo. También hay quien piensa de forma diferente como José que cree que Susana Díaz va a dejar que Sánchez se quemen las generales y después se ofrecerá como salvadora del partido. Finalmente, Miguel considera que las adelanta porque en el PP no hay nadie. Podemos se la puede jugar e Izquierda Unida está desaparecido. Elecciones anticipadas en Andalucía el 22 de marzo, pero anticipadas también en Cataluña el 27 de septiembre. De eso hablamos ahora mismo. Bienvenidos a este telediario de InterEconomía, contándoles todo lo que ocurra en España, en el mundo. Minuto a minuto, segundo a segundo. En un minuto puedo contar de todo. Daopi, Fasana, Burri, Puyol. Bueno, estamos ahí investigando a los Puyol. Ahí está la cámara, ahí estamos en directo. Jefe, ¿qué tal? ¿Qué se ha muerto, Botín? Yo he visto esta mañana así, con pesada de nada. Hay seis millones de paisanos en la cola del INE. Desde aquí le contamos, minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que pasa en el mundo y se lo interpretamos, analizamos, comentamos. Nosotros volvemos mañana a Esparza, Gonzalo Vanz, Beatriz Rojo, si Dios quiere. Gracias. Tu hogar también se merece unos descuentos como estos, Blancolor en el Corte Inglés. Hoy en el Gato al Agua estamos hablando de calendarios electorales, de calendarios adelantados de elecciones. Nos hemos referido a las andaluzas adelantadas para el 22 de marzo. Vamos a las catalanas, adelantadas también por Artur Mas, para el 27 de septiembre. Aparte de todos los elementos comunes al resto de elecciones de este año electoral que tenemos por delante, en el caso de Cataluña hay un elemento fundamental, que es el del nacionalismo. Artur Mas quiere presentar estas elecciones como un plebiscito, autonomía o independencia, sí, independencia no. Eso que ellos llaman derecho a decidir. Ante la aparición de nuevas fuerzas políticas como Podemos, al igual que en otras comunidades autónomas, habrá que ver qué es lo que ocurre. Pero en el caso de Cataluña la gran pregunta es, ¿qué pasa con Podemos? ¿Está a favor de ese derecho a decidir, como llaman? ¿Está a favor de la independencia de Cataluña? No lo está. Pues no lo sabemos todavía y ellos mismos parece que tampoco lo saben aún, puesto que en las primarias que se van a celebrar en Cataluña para elegir quiénes serán los candidatos para esas autonómicas, tenemos una doble vertiente. Gemma Uvasart es la candidata oficialista, es la que cuenta con el apoyo de Pablo Iglesias. Es una persona próxima a la CUP, la candidatura de Unidad Popular, y a Iniciativa para Cataluña. Es, por tanto, próxima al independentismo, a que sí se celebre ese referéndum y a la posible secesión de Cataluña. Y es la favorita de Pablo Iglesias, con lo cual podríamos pensar que Podemos es, por tanto, una opción independentista en Cataluña. Pero es que no es la única, porque a las primarias en Cataluña se va a presentar otra candidatura que se llama Podemos Unidos. Lo dice todo en el nombre. Está encabezado por Enric Martínez. Ahí le ven, nos ha acompañado aquí en El Gato, Enric Martínez. Y él prefiere aparcar el debate territorial para priorizar viejas proclamas de la izquierda, como la vivienda digna, la sanidad, la educación pública o el empleo de calidad. En cualquier caso, la carrera por encabezar Podemos en Cataluña finalizará entre los días 13 y 15 de febrero. Veremos entonces qué opción es la que representa a Podemos en Cataluña, si a favor de la secesión o no. Toda una cuestión de fondo para un partido.